A ver, ya empecé a grabar, eh. Sume la panza, Junior. ¿A poco se alcanza a ver? Sí, porque este video va para el canal Imperio Corrujero. Estamos esforzándonos, luchando por construir un imperio. Sí, sume la panza, pues. Ay, disculpen tanto movimiento, pero es que venimos en una camioneta muy vieja. Aquí venimos en una Chevrolet. Ah, papá, ¿le rebajaron de la GMC? No, pues no, mira, no es Chevrolet. Es. Ah, ¿la GMC no es de la Chevrolet, papá? No, señor. Ahí va, ahí va. ¿De la misma gama? Pero es un puntito más elevadito. Bueno, cuando van a una cara. Pero esta se maneja casi sola. Acá es como la de Jormarren. No, de todas maneras, sí, agarra el volante, por favor. ¿Se acuerda cuando llevábamos a un... A un siervo de Dios, que era el chofer, papá? Y yo le dije, decía, ay, Venturita. Y se agarraba así la mano. Y el chofer, y yo le decía, papá, hermano, agarra el volante, agarra. Ay, Venturita. Un poco sí, barba. Mira, allá va una... Una... Viene siendo aquella como la mamá de esta. Eh, porque aquella está grande. Ahorita me la abrazo. No, esta está una chulada. Ya voy a siente, se siente. Se va a sentir cuando me den el ticket. Bueno, ya voy a terminar, ¿eh? No, no, no. ¿Quién va acá a tu lado? ¿Te grabo una onda? Nada más que dejo para que salga mejor. A ver, ahí va, ahí va. Nada más que se va a alcanzar a ver el mensaje que estás escribiendo. Ay, ya lo quitaste. Lucas, es un video... Ah, ¿te vienes durmiendo, viejo? ¿Estás enojadillo? ¿Estás feliz? ¿Aquí disfrutando de un Red Bull? Yo la hago acá con Turbo. ¿Con Turbo? ¿Cuál es la diferencia de que...? Oye, ¿por qué se le pone ahí el carrito? Es que ya no sirve. Bueno. Espírense y suscríbanse a mi canal. Dios los bendiga.